Estoy triste y estoy infeliz. Bienvenida. Bueno, te vas a sentir muy cómoda. Porque tengo que decir, todo el mundo dice que soy bipolar. La bipolaridad es una enfermedad muy jodida. Es una broma. Entonces, porque estoy triste porque perdí a mi mamá con 90 años. Mi mamá era una mujer que estaba genial. Anita Caputo. De la cabeza. Tu amiga. Sí, muy amiga. Más amiga mía hecha que vos. Ay, lo que hablaban por teléfono estos dos todos los días. No, si a él no le gusta hablar. Era la que me pasaba la lastra de todo. Mi mamá la llamaba y lo llamaba. Mira, no habla. Vos en discólogos. Hubo algo ahí. Entonces, mi mamá estaba bien. Mi mamá era una mujer que estaba lúcida, bien de físico. Iba a los médicos en colectivo las veces que le pedí. Pero andá en taxi o en un remis. No, 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 colectivo. Bueno, ají y todo. Bueno, ¿cuándo fue cuando estuvieron en Susana? ¿El año pasado? No, hace muy poco. Mi mamá murió hace dos meses. Sí, claro, hace dos meses. En diciembre estuvieron. El día de la madre. El día de la madre. Octubre. Ah, en octubre. El día de la madre. Tenés razón, tenés razón. El día de la madre y a los cuatro días se cayó. Bueno, y después salió adelante porque era una fiera mi vieja. Después falleció hace dos meses. Entonces me encontró en un momento raro de mi vida porque estoy muy triste por su ausencia. Porque estaba muy presente en todo. En llamarme a cada rato. Sabía que venía acá. Le dije a Alan, que es mi amigo, que me maquilla y me peinaba. Le digo, ¿no notás nada raro? Estábamos en la cocina tomando mate. Sí, faltan los 30 llamados de Anita. 30 veces me habría llamado ya. ¿Qué te vas a poner? Que no parezcas gorda. No te pongas muy alta porque la conductora va a quedar muy baja. Ay, no se puede. Vos sabés lo que era mi mamá. Entonces faltaba eso. Y entonces digo, estoy triste. Y al mismo tiempo estoy muy feliz porque a nivel trabajo me va bien. A mi hijo le va muy bien. Está sano. Fede, sí. A mis amigos están bien. Vuelvo a la calle Corrientes después de tanto tiempo de no estar. Al Teatro Astros, que tanto amo. Y amaba a mi papá y mi mamá. Con Comba, que amo tanto. Daniel Comba. Y de la mano de Juan Alzúa, mi productor. Histórico productor. Tú eres Mar del Plata, ¿no? Claro, sí. Que ya hace dos años trabajo para Juan Alzúa. Y el nuevo productor artístico, Guillermo Marín. Y es mi manager. Ah, Guillermo Marín. La primera vez que le digo al aire. ¿Qué van a hacer, Carmen? Es mi manager. Están las fotos con mi vieja. Ahí está. ¿Y qué van a hacer? Así estaba mi mamá y dice que se estaba maquillando los ojos. Y sintió una electricidad en la cabeza. Y alguien que la empujaba para atrás. Y dice, me encontré en el suelo sentada. No se hizo nada porque no tenía osteoporosis, no tenía nada. Era perfecto. Sus análisis perfectos. Pero pequeños infartos, esquemias, que le agarraban en la cabeza. Y bueno, la dejaron totalmente paralítica. Fue a un lugar, nuestra señora de Luján, centro de rehabilitación, que les tengo que agradecer. La volvieron a la vida porque volvió a poder tragar su saliva, a poder caminar, a hablar, a volver a la vida. Y al mes cayó otra vez. Otra vez otro infarto cerebral. Se llaman síncopes. Los síncopes. El famoso síncope. ¿Viste cómo dice? Esquemia sin sangre. Por eso la máquina no lee que es un ACV o que es un derrame cerebral. Igual en esa relación con tu vieja que, no digo que te tenía cortita, pero era de estar ahí al pie del cañón. Bravísima era. Claro. Mirá que vos sos brava. Ella, diez veces más brava que vos. Yo soy brava al lado de mi mamá. Una niña de pecho. Fiera, fiera. Y era también de teléfono cortado. No, no, no. Y se cortaba en el teléfono. Se cortaba. Claro. No quería hablar más. No le importaba. Pero no porque era grande. No, no, porque era así. Claro. Claro, mi mamá era una... Yo le decía a mi mamá, mi mamá estaba... Claro, porque yo iba todos los lunes, venía todos los lunes a verla. En el verano. Todos los lunes. Me quedaba hasta el martes, hasta última hora, me tomaba un avión y me iba a trabajar a Mar del Plata. Entonces, yo estaba sin dormir dos noches sin dormir. Y cuando llegaba el lunes, me acostaba en la otra cama. Ella tenía una habitación grande. Tenía su cama. Estaba en una silla de ruedas. Y yo me acostaba en la otra cama. Porque es un traje cómico. Porque yo lo cuento, parece esa cosa de los Thanos, ¿viste? Sí, sí. Esa cosa trágica, cómica. Entonces, me acostaba en la cama, en la otra cama. Yo nada más. Y mi mamá sentada me decía, usted, usted qué tiene, me decía mi mamá. Jugaba, ¿no? Claro. Y le digo, ¿y usted a quién vino a ver? Porque parecía ella la visita y yo la enferma. Claro, al revés. Y jugábamos, ¿no? Y le digo, ¿usted a quién vino a ver? Y se reía, ¿viste? Y se estaba saliendo adelante. Bueno, ahí está la cuestión del sentido del humor, ¿no? No. Mamá, un humor y un humor muy mal hablado y un humor... Que decía palabrotas, sí, le encantaba. ¿La sentís presente? Todo el tiempo. Recién le decía a los chicos antes de empezar el programa, la saqué del fondo de pantalla de mi teléfono porque todo el tiempo la miro, todo el tiempo escucho sus audios. Y le está... Tengo las cenizas en mi casa. Y estoy... La tengo demasiado presente. Como siempre en mi vida, estaba demasiado presente. Claro. Y por momentos decía yo, no puede ser que llame 30 veces en una hora. Por favor, le decía a María, ¿no? Que es la señora que cuida de mi casa. Decirle que basta, que me estás atendiendo a mí. Entonces se fue, pero quedó esa... Todavía, esa esencia, esa cosa que dicen que... Y lo que pasa es que no nos queda como en espera también. Hay que dejar que se leen. Sí, que... Y yo no la dejo elevar para nada. Estoy todo el tiempo hablando de ella. Lo mismo hago con mi viejo, ¿no? Tu viejo no lo quería a Jorge por cel y tu vieja nunca lo quiso a Santiago. Y se encargó de manifestarlo muchas veces. No, 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 no. No, no, nunca lo quiso, no. Ni él tampoco a ella. No había, no. Y te llamaba 30 veces por día. Sí, tenés razón. Ahora, ahora, ¿quién es, mi vieja? Ahora, ahora, no. Yo no había que decir mi vieja. ¿Qué? No puede nada. Tenía un amante y yo, es genial. Tenía un amante con una vieja y te llamaba 30 veces, llámame 15, vieja. Claro. Y a Federico, con Federico hablás todos los días. No, con Federico no. Fede es un... Es un chico, un hombre. Es independiente. Un hombre criado en un ámbito familiero, de besos, demasiado. Esa cosa encima. ¿Qué te cuenta del programa de partida? Porque parece que había... Pero él se hizo de otra manera. Él es cero familia. Ah. Él es cero... Él no es un... No es lo que a mí me gusta a mí. La mesa grande, ¿viste? Agrandemos la mesa vieja. Pero no es un tema de la nuera. Es un tema de él. Es un tema de él, sí. Es un tema de la nuera. Pero ¿me gustaría ser abuela? ¿Te gustaría ser abuela? Me encantaría, sí. ¿Me dejarán ver los chicos? Sí. Hacemos piquete. Se va a enojar por este chiste. No, no. ¿Viene de verdad o viene de granía? Pero no, porque yo jodo. Porque a mí me gusta. Agrandemos la mesa. Tiremos los fideos, hagamos los fideos. Esa cosa de amasar, de la cosa sana que tengo. Sí, sí, sana. No hay nada más tano que yo. Porque me sentí en Roma en mi casa. Y, ah, es terrible. Los tanos son malhumorados y gritones. Y hablan así. Yo se hablo igual. Yo digo, qué tana soy. Qué bárbaro. Bueno, pero se extraña a mi viejo, terriblemente lo extraña. Sí. Y a mi mamá, la presencia. Loca, no puedo creer que no está. Yo, por ejemplo, salgo de acá y me da ganas de agarrar el teléfono y decir, ¿y cómo salí, mamá? Ahí está. La aprobación. Porque me falta esa cosa que me dice, gorda, como siempre. Mamá, ¿cómo es tú? Es cuando me venía a ver al espectáculo. Cuando salgo y zapateo americano. ¿Te gustó cuando todos salimos, zapateamos americano, arriba de los diarios? Y no vi los diarios. No, 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 es que estás tan gorda que me distraje tanto. ¿Era así, mi mamá? Bueno, pero no la llamaba para aprobación, al contrario. No, pero yo a mí le preguntaba. No, no le preguntaba llamar. Porque, ya sé, estoy gorda, además, ¿cómo canté? Canté bien. Pero aparte tu vieja con la cinturita que vos tenías al 20. Pero vos, el cuerpo de mi mamá, el cuerpo de mi mamá, no es envidiable. Debería haber sido artista tu mamá. Mi mamá era una mujer que se cuidaba, que tenía 110 de colesterol, yo tengo 3,80. Yo me parezco a mi papá, yo soy muy mi papá, muy Barbieri. Y ella, una mujer cuidadosa, nunca la vi sin pintura. Siempre impecable. Incluso cuando estaba mal, le decía, está por venir mi hija, le decía a las enfermeras, me maquillan, me ponen rush, por favor. Súper coqueta. Súper coqueta, mi mamá. Y limpísima, ¿no saben lo que era la casa de tu vieja? No, la casa de mi mamá es un quirófano. Claro, vos podés comer en el manio, es un quirófano. ¿Y Fede cómo vivió el proceso de la abuela? Esto, digamos. Fede, ¿cómo vivió? Claro, ¿cómo vivió el despedido de su abuela? Con mucha tristeza. También, ¿no? Con mucha tristeza. Era muy cercano. Que no trataba que no se le notara, pero se le notaba. Porque ellos estuvieron alejados un tiempo porque se peleaba mucho. Y mi mamá, muy mal hablada, le decía cosas muy fuertes. Enano de no sé qué le dijo una vez. De todo, de mierda. Trato de ser su test, de mierda, dice. Y dice, ¿cómo me decís de mierda? Si enano no soy, decía él. Lo amaba. ¿Sabés cómo lo amaba mi mamá ese chico? Lo peleaba porque decía que no me venía a casa seguido. Bueno, porque por él le dolían algunas cosas. ¿Y qué diría de su rol con Pampita hoy? ¿Del rol de tu mamá qué diría de su nieto con Pampita? De lo que está haciendo a trabajar. De lo que hizo, porque terminó el viernes. Terminaba, porque se fue en dos semanas. Ah, terminó el viernes. Yo te juro que metí la pata también, porque meto siempre la pata. Pensé que era co-conductor de Pampita. Con Amalia, ¿no? Con Amalia, porque se le dijiste... Ay, ¿para qué dijiste eso? Claro, pero te juro que yo... ¿Viste panelista? Claro, yo pensé que estaba como conductor, pero no por nada malo. Si amamos a Pampita, me hubiera encantado. Estaba igual, bárbaro. ¿Te gusta como conductora Pampita? Me gusta Pampita, me gusta como conductora, me gusta Federico porque es fresco. Bueno, porque estaba ahí haciendo el aguante también. Se le caen las palabras de la boca, tiene que tener cuidado. Pero la versión es que a él no le había gustado mucho, que no le... Él quería más protagonismo. No, 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 no. No, porque él cierra... Yo se lo pregunté después a él, porque yo le digo, metí la pata. Sí, ¿por qué le hace eso de concierto? No, 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 no. Cierra conciente, como panelista, como acompañando a Pampita, con mucha alegría, porque la quiere mucho. A Karol, la quiere mucho. O sea, que no es cierto que él se fue porque no le daba un lugar. Era faltado dos semanas porque él tenía que hacer cine con su papá. Pero además no quería él engancharse. Es más, le costó mucho firmar para Magnífica, que debutamos ahora en mayo, la fecha no la tengo. Y estamos todos esperando a ver cuándo vuelve Federico de Teguán. Porque está filmando camino rumbo al mar. Rumbo al mar, claro. Tiene ahora filmación con tu marido. Con mi ex. Con mi papá. Carmen, vos dijiste... Perdóname, para que termine la idea de Pampita. Vos dijiste que él era co-conductor, metiste la pata. No, pregunté, no pregunté. Como co-conductor, porque yo estaba en Roma cuando él se robó. Pero yo sabía que iba a cerrar, pero no sabía cómo ni qué. No sabía de qué se trataba el programa. Ahora, Carmen, a vos en tu carrera te tocó sortear propios y de los elencos también. Algunos escándalos. Digo, tenés cintura como nadie para eso. ¿Qué consejo le darías hoy a Juan Cruz Sanz, que nos enterábamos ayer, que renunció al programa de Telefón? No estoy muy enterada del tema. Sí, sí, pero me contaron, porque tampoco burra e ignorante. Quiero saber las cosas que están pasando. Sé que se vieron unos... Decime si estoy diciendo mal. Unos videos. Unos videos. ¿Se vieron los videos? Sí, sí. Unos videos muy comprometedores y muy desagradables, pero personales. Personales en donde no hay ningún delito. Pero hoy no hay nada, no tenés intimidad. Pero por más que vos te cuides, siempre algo va a salir. Lamentablemente, porque tendríamos que tener... Tendría que haber una ley, doctora, una ley que prohíba esto. Sí, lo que pasa es que es imposible. Él renunció al Echaro, no puedo preguntar. No, él renunció. No debería haber renunciado. Es así. Yo me banco las tormentas de pie y las inundaciones de pie, hasta que me voltea la vida. No te podés renunciar. Vos no te hubieras ido nunca. No, porque es la vida de él. Pero vos qué hubieras hecho, te hubieras presentado a hacer un descargo, no hubieras dicho nada, porque es muy impactante. ¿Cómo hubieras actuado vos? Un descargo muy pequeño, porque como es público, tenés que contarlo, tenés que decirlo, no contar lo que pasó. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, que violaron. Hablar del tema, si estamos hablando ahora de este tema, hablar del tema, esta es mi vida. Exacto. Y es lo que me gusta hacer. Yo cuando tenía a Fede en la panza, era tan feliz. Fue el momento más feliz de mi vida. Yo tenía un ser que no conocía, no le conocía la cara. ¿No es maravilloso tener adentro, las madres, una personita que no sabés cómo es la cara? Porque por más que te la muestren por ecografía, ¿cómo es? Entonces yo era tan feliz cuando tenía mi bebé en la panza, que no me importaba nada más. Y yo decía, que sea lo que sea, que esté sano primero. Y que tuviese buen oído, porque si era sordo, musical, ¿no? Si cantaba la felicidad, me desmayaba. Yo decía, que cante la felicidad bien, que sea sano, y después que sea lo que él quiera hacer. Y si él sale con quien sale, yo soy la primera en llevar la bandera, el estandarte, ¿entendés? Entonces, no sé, le voy a decir a la cámara, si se lo digo a él, no tendrías que haber anunciado. Es tu vida, se metieron en tu vida, no deberían haberse metido en tu vida. Pero por eso no tenés que cortar tu trabajo, tu vida. No. De cara al mundo, con lo que uno es. Y es importante lo que es. Pero lamentablemente, perdóname, y ahora te lo digo, lamentablemente hay gente mala que mostró estos videos, lo que hizo que esto se haga público. La culpa no es de él, es su vida, es su vida. Y él puede trabajar en televisión, en radio, y hacer lo que él quiera. Esa es mi opinión, chicas, capaz que no están de acuerdo. No, pero el disco que renunció para no joder a sus compañeros. Me parece que yo hay una frase importante, que es, a mí me gusta hacer esto. O sea, si uno se hace cargo de lo que... Siempre y cuando esto no... Obviamente vamos a ser arreglado. No, sin sacar el delito. No hay delito en tu vida. Lo demás es nada. Es eso, por ahora. Exacto. Yo tenía un hijo en la casa, decía, cuando sea grande, que sea lo que él quiera ser. Y hacer en su intimidad lo que él quiera ser. Lo que pasa es que hoy existe un teléfono, una filmación o una grabación. Te matan, te arruinan la vida. No permitamos que nos arruinen la vida. Y existe gente jodida que lo da con la vida. Seguir adelante, porque cada uno de nosotros te da nuestros gustos, nuestros aportes cerradas, no hay que dar explicaciones de eso. O nuestras tristezas, o nuestras miserias. Todos. Que no tienen por qué salir en la televisión. Ahora, la crítica fue que la gente del programa, tanto Verónica Lozano como algunos otros, no lo defendieron como debían haber hecho. No lo apoyaron. Pero ¿sabes por qué dicen que no lo apoyaron? Y en esto estoy porque me metí en internet. Y creo que él estaba como enojado porque no lo había apoyado Lozano. No, es así, Lozano en el programa de Tati. Le preguntaban a ella, a ella, a Tati. La hizo conmigo, hizo una nota en Radio Nacional y ella dijo, tiene que hablar la justicia, yo no soy quien para descreer de lo que dice Natacha Jair. Como que se la hubo las manos, pareciera. Sí, y lo que dijo, lo conozco hace cinco días, hace muy poco tiempo. Pero por más que lo conozca hace diez años, yo te puedo conocer a vos. Pero ella no estuvo mal, ¿puedo decir algo? Ella no estuvo mal. Es como si yo dijera en este momento, ¿vos qué opinás de lo que pasó? Me voy a guardar la opinión. Eso no es lavarse las manos. Juan Cruz me consta que se enojó porque me llamó y me lo dijo. Estaba evaluando ya desde ese momento. Ahora, ¿no crees que también no se tapó? Aparte viniendo de Vero, que todos lo conocemos y sabemos que es una mina divina. Es lo más divina, es divina. Verónica Lozano es lo más. Es que no se enojó. Capaz que bueno, estará muy sensible. Debe estar muy sensible. Bueno, a mí me gustaría que Verónica Lozano, sinceramente, se ponga a hablar del tema del corcho rodillo. Eso es mucho más escandaloso. Yo lo digo, Juan Mercedes. Pero no de verdad me que no tengo idea. El corcho rodillo se lo está investigando por ser el intermediario de las colmas de Odebrecht. Se lo pregunté y respondió, digo. Entonces, debería estar Verónica Lozano hablando del tema del sándalo. Pero a ver, Mercedes, no escuchás. La tercera vez que te dice que le preguntó y habló de la causa del corcho Rodríguez. Cuando habla, me echa la culpa a mí. La otra vez habló y me dijo que la culpa era mía. Entonces, si tenés un encorna personal con ella, se amaneció en tres causas. Bueno, que se lo hablaré. Ella se siente dolida porque dijo como que ella había inventado. Había inventado. Había inventado. Pero quiero que quede claro que la mujer... Digo, Lozano, como puede ser cualquier otro panelista que no haya salido a defenderlo o no haya salido a decir, no, él no es así. Porque es su vida privada. ¿Y qué sabe? Obvio, tal cual. Te puedo yo tener una amiga de 20 años. 20 años. Y no sabés. Y yo cuando está con su pareja, voy a preguntar qué hacen. Y de hecho, después te enterás. ¿Cuánta gente se metió en esa cama? Primero que no soy de esas. Pero segundo, ¿qué es su vida? Nadie le importa. Y además, no se puede juzgar a una persona por eso. Hoy, hoy, gracias a Dios, yo soy una mujer tan libre que por eso no volveré más a un crucero. No le iba a decir. No le iba a decir, no le iba a decir. No le iba a decir. No, por favor. No le dijeron la pregunta. Yo no estaba en la pasada. ¿Por qué tendrá que ver? Lo del muchacho con el crucero. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Que tenemos videos tuyos en el crucero. No me voy a levantar. No me voy a levantar. Yo quiero saber, yo no escuché. No vuelvo al crucero porque tengo mal de mar. Entonces, mal de amores. Mal de bares. No, pero ¿qué tendrá que ver con lo que hablábamos? Vamos a ponerle un poco de humor. Hola, capitán. Tiene los videos, sí. Mándelos. No vuelvo a ver. ¿Cuántas cámaras había en mi camarote? Está todo grabado. No, pero digo, no voy a volver más a un crucero porque la verdad la pasé mal. ¿Y por qué saco lo del crucero? Auspicia. Porque soy una mujer auspicia. M-S-C, crucero es la verdad divina. Porque no voy a volver a un crucero porque soy libre. La libertad es lo más grande que nos puede dar la vida. Eso te pasó con el crucero. La libertad es lo más grande que nos puede dar la vida. Obvio, no más. Entonces, ser libre, poder hablar, poder equivocándose. Me puedo equivocar, las cosas que digo, hablo demasiado y entonces meto la pata y me equivoco. Y por eso somos seres humanos y somos libres. La democracia, la libertad. Libres de hacer lo que queremos. De casarnos con el mismo sexo. De amarnos y decir, él no voy. Ella es mi pareja y la amo. Bueno, Majo estaba en búsqueda, así que de repente uno nunca sabe. ¿Por qué no sé para tomar un pico? No, pero son juegos que también hay que cuidar. Pero te quiero decir, la libertad. Y vuelvo al crucero. A las siete y media abajo del crucero, todo. Con una banderita. Si llegás diez minutos antes que zarpe, el crucero te dejó abajo. ¡Qué horror! Y corres. Vos te querés agarrar de la punta. Atrás de esos japoneses. Y los japoneses que hacen caso con todo con la comida. Que solo se mueve y los japoneses van todo metidos igual. Nadie se pierde. Me hicieron el alisado japonés y quedé japonesa. ¿Viste? Nadie se pierde. Nadie se pierde. Claro, todo obedece. Yo me pierdo. La cuestión es que no se puede. No, pero volviendo al tema. La libertad, chicos. Por favor, volví al trabajo. Vamos, volví al trabajo. Tengo dos nombres por la parte.